Hola, mi nombre es Carlos y esto es Distrito XR. Hoy os hemos preparado una guía práctica para que podáis decidir qué gafas de realidad virtual comprar para este 2021. Muchos de vosotros nos escribís a diario preguntándonos cuáles son las mejores gafas de realidad virtual para vosotros. La mayoría me contáis cuál es vuestra situación y en base a eso qué gafas os recomendaríamos. Que si soy arquitecto y las quiero para el trabajo, que si tengo unas gafas pero quiero otras y quiero mejorar, que si solo juego a simuladores, que si las quiero para el mes de viaje, etcétera, etcétera, etcétera. Al final, cada uno tiene sus gustos, tiene un tipo de vida, incluso un presupuesto diferente. Pues no os preocupéis, en este vídeo vamos a revisar las diferentes opciones y puntos de vista con el objetivo de que después de terminar este vídeo tengáis mucho más claro qué gafas son las ideales para vosotros. Claro, es cierto que hay muchos casos diferentes y muchas situaciones, pero basados en nuestra experiencia y en los comentarios que nos llegan de vosotros, hemos hecho algunas divisiones que, como ahora veréis, engloban a la mayoría de los casos. Teniendo en cuenta el tipo de presupuesto que tenéis, qué tipos de juegos jugáis o si las queréis para ocio o para trabajar. También es verdad que hay muchísimas gafas de realidad virtual. Nosotros aquí en el estudio tenemos más de 20 y habremos probado seguramente otras 20 o 30 más. Entonces claro, con todas estas gafas, ¿cuál lo recomendamos? Pues bien, conociendo todo esto, este vídeo lo hemos estructurado en dos partes. En la primera parte daremos un repaso a las gafas más importantes y relevantes del mercado, donde junto con Katy os daremos algunos pros y contras de cada una de ellas y donde os hablaremos de nuestra opinión personal. En la segunda parte y una vez que tengáis claro qué tipo de gafas hay, iremos pasando por diferentes perfiles y casos y os iremos recomendando un tipo de gafa por cada uno de ellos. Antes de empezar, contaros que creemos que este vídeo está muy, muy completito, pero que si hay alguna duda que no resolvemos, no dudéis en dejarnos un comentario. Igualmente recordad que en la descripción tenéis enlace para la mayoría de las gafas de las que hablamos en este vídeo. Con todo esto claro, empezamos. La verdad es que como veis tenemos muchísimas gafas, así es que lo primero que tenemos que hacer es reducir la lista. Para ello vamos quitando las que ya no se venden, las que son para móviles, las que no funcionan bien y las que no os recomendaríamos bajo ninguna circunstancia. Vale, hemos reducido la lista y nos hemos quedado con estas de aquí. HTC Vive Pro, Oculus Quest 2, Rift S, HP Reverse G2, Valve Index, PSVR, Pico Neo 2 y Pico Goblin 2. Ahora, con estas gafas vamos a resumir ciertos puntos, como el tracking, la resolución, los juegos o el precio y las diferencias entre ellas. Y al final veremos cuáles son nuestras ganadoras. En el caso de las Pico Neo 2 y Pico Goblin 2 no las vamos a comparar con el resto porque principalmente todavía no las hemos probado. Como veis están todavía sin abrir, pero las dejamos igualmente aquí porque sí que las recomendaríamos en algún caso concreto que veremos más adelante. Las Valve Index no las tenemos aquí, pero las hemos probado y merecen estar en esta lista sin duda. También contaros que aunque hay muchísimo, muchísimo de lo que hablar, vamos a resumir mucho este vídeo porque si no el vídeo sería eterno. Igualmente, si os quedáis con alguna duda, los comentarios. Venga, vamos ya con estos puntos. Aquí, la verdad es que tendríamos muy poca diferencia entre las gafas. La mayoría son muy parecidas y son generalmente cómodas. Aunque, después de haber sutiles diferencias, para mí las más cómodas son las HP Reverse G2. A mí personalmente me ha sorprendido mucho la ergonomía de las HP Reverse G2. Nunca me sigue faltando la ruleta para ajustármelas, pero me mola, son cómodas. Aquí yo personalmente lo tengo claro. Para mí las mejores son las HTC Vive Pro. Por detrás se quedarían las HP Reverse G2 y las Valve Index con también muy buen sonido, pero siempre por detrás de estas HTC Vive Pro. El audio de las Quest 2 me parece súper aceptable. Sin necesidad de nada, ya se escucha bien. Pero si aún así eres un poquito más tiquismiquis, como así decirlo, tienes la opción de ponerte tu propio auricular. Aquí esto de cable, os preguntaréis, ¿qué es esto de cable? Pues aquí hablamos de la libertad de no tener cable, que es algo que se tiene que recomendar sí o sí. En este caso, todos los dispositivos stand-alone, como las Oculus Quest 2 o las Pico, se llevarían un puntazo a favor. Las HTC Vive Pro también se pueden poner inalámbricas, pero sigues necesitando un PC y, en este caso, un YGeek, que no es barato. La verdad que una vez que has jugado sin cables, volver al cable es como... En serio, es muy molesto. A día de hoy, el tracking es algo que está muy, muy pulido. Y salvo por algunos fallos, como es en el caso de las HP Reverse 2, el resto van bastante bien. Si nos ponemos finos, 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 las estaciones base de las HTC Vive Pro y las Valve Index harían de estas gafas las ganadoras para el punto del tracking. Para mí, la ganadora puede ser perfectamente Quest 2, funciona perfectamente, pero, eso sí, tienes que tener mucho cuidado si hay mucha luz o si no hay luz. Los mandos son bastante parecidos y, en general, funcionan bastante bien, salvo los Núkel de Valve Index, que es una calidad superior y que hacen que la inmersión en los juegos y aplicaciones sea mucho mayor. Por lo tanto, son los ganadores. Lo bueno es que, aunque son oficialmente los que vienen con las Valve Index, se pueden comprar por separado para utilizar con otras gafas, como en nuestro caso, que las usamos con las HP Reverse 2 o con las HTC Vive Pro. Los Knuckles me parecen unos mandos súper bien pensados, súper bien diseñados, porque tienen muchos controles de tacto, de presión... O sea, son una auténtica pasada. Pero en algunas ocasiones nos han dado algún fallito que otro y otros juegos simplemente no los contemplan y no puedes jugar con ellos. En este caso, todas las gafas pueden acceder a la librería de SteamVR y Oculus de una forma u otra, salvo por los Standalone de Pico. En el caso de PSVR tendría su propia librería, pero parece que Sony tiene un poco abandonadas estas gafas y de momento salen pocos juegos. Así es que aquí realmente creo que no habría un ganador como tal, pero al menos que sepáis que si tenéis la duda de qué juegos podré jugar dependiendo qué gafas, que no hay mucha diferencia, salvo en los casos mencionados. Yo creo que hoy en día el tema de los juegos no llega a ser un problema, porque aunque tengas Oculus vas a poder jugar a juegos de Steam y al revés lo mismo. Ya si nos vamos a PlayStation la cosa cambia, porque ellos tienen su propio store y es más difícil buscar un atajillo para poder vincular las gafas de PlayStation con un PC y jugar. Pero, ¿qué se puede hacer? La resolución es otro punto que importa mucho y aquí el ganador son las HP Reverber G2. El resto de las gafas les sigue muy, muy, muy de cerca, pero la diferencia se nota. Respecto a la resolución, para mí la ganadora es HP Reverber G2, o sea, me ha encantado. El punto dulce es una maravilla y me siento súper cómoda cada vez que las utilizo, no como otras. Respecto al precio, la diferencia es muy grande. Las ganadoras serían las Oculus Quest 2, que las tenemos por 350€ y además no necesitan el gasto que supone un PC para usarlas. Después, la Rift S también por 350€, ahora que están rebajadas, pero con necesidad de un PC. Después están las HP Reverber G2 por 600€, 700€ y ya después las HTC Vive Pro y Valve Index por más de 1000€, más el PC correspondiente. Respecto al precio, es que no hay más, gana Oculus Quest 2, está claro. Eso sí, ya que me las cojo, me las cogería siempre con el link, tanto el oficial como cualquier otro. Finalmente, nosotros evaluamos cuáles serían las mejores gafas. En mi caso, lo tengo claro, las Oculus Quest 2, destacando el que podemos jugar sin cable. Ya, si me quiero ir a experiencias de mayor calidad, me iría por unas HTC Vive Pro. Si tengo que recomendar unas gafas, recomendaría Quest 2, está claro. Son, tiene casi todo, ¿no? Es un pack muy completo. Pero si tengo un PC potente, realmente, o sea, me tiraba más por HP Reverber G2. Vale, todo esto nos crea un mapa mental sobre qué gafas hay, pero ¿qué gafas os recomendaríamos a cada uno de vosotros según vuestros casos particulares? Pues los vamos a ver ahora en estos casos. Lo primero, contaros que en esta parte del vídeo, en todos los puntos, entendemos que la mayoría lo queréis para uso doméstico y de ocio, salvo en algunos casos concretos de profesionales en los que lo especificamos. ¡Comenzamos! Hola, Carlos. Yo tengo todo el dinero del mundo. Voy sobrado en presupuesto. ¿Qué gafas me compro? ¿Eh? ¿Qué gafas? Este sería el caso óptimo. Tenemos mucha pasta y realmente no nos importa gastarnos lo que sea para tener nuestro visor perfecto. En ese caso, y realmente si tienes presupuesto ilimitado, te recomendaría comprar dos gafas. Unas Oculus Quest 2, que te valdrían para moverte sin cables, jugar en diferentes zonas de la casa, incluso viajar o jugar con ellas en la calle. Y, por otro lado, unas Valve Index con los Nukels o unas HP Reverb G2 con las estaciones base de las Valve Index y los Nukels. Todo esto tendría que ir acompañado de un super PC que te permitirá tener la mejor calidad gráfica y mover los juegos más potentes. Con una inmersión ya brutal. Pero bueno, supongo que este no es el caso de la mayoría, así es que vamos con otros casos más realistas. Y a partir de aquí, ahora, los siguientes casos asumiré que el presupuesto es limitado y que al menos queréis ajustarlo lo mejor posible. Pues si tienes todo el presupuesto del mundo, no te compres una ni dos, cómprate más. Y así podrás hacer equipos con tus amigos y jugar todos a la vez. A ver, Carlos, yo es que quiero probar esto de la realidad virtual, ¿sabes? Lo he escuchado, no lo he probado nunca y me interesa, pero no sé con qué empezar. En este caso, chicos, píllate unas Oculus Quest 2. Son buenas, bonitas y con un precio asequible, sin necesidad de PC y sin cables. Efectivamente, si eres nuevo, Quest 2 es lo mejor, completa y además fácil de utilizar. Oye, una cosita, Carlos, mira, yo a mí me encanta jugar, me gusta jugar mucho. No tengo PC. Y claro, yo quiero jugarlo también de forma casual y compartirlo con mi familia, con mis hijos y con mi marido. Que capaz me recomiendas. En este caso, cómprate unas Oculus Quest 2, baratas, fáciles de usar y de transportar, con buena librería de juegos y también sin necesidad de PC. Volvemos a estar de acuerdo, efectivamente, las Quest 2. Hola, Carlos, muy buenas. Mira, a mí me apetece jugar, me apetece una buena experiencia, juego de vez en cuando, pero da la casualidad que por mi trabajo sí que tengo un PC potente. ¿Qué gafas me recomiendas? Pues mira, aquí te podría recomendar unas Oculus Rift S, pero las van a dejar de vender y con unas Oculus Quest 2 y un cable a través de Oculus Link tienes prácticamente lo mismo. Así es que en este caso también te recomendaría unas Oculus Quest 2. Si ya tienes un PC, ya sí que yo me iba a las HP Reverge 2, porque tu experiencia va a ser mucho más cómoda, más agradable y tu compañera la va a poder ver todo el tiempo a través de la pantalla. Hola, Carlos, soy una gamer y espera, espera, que me matan. A ver, mira, me gusta jugar a todo tipo de juegos, ¿vale? Y me gustaría unas gafas de realidad virtual que me aporten la mejor experiencia posible. ¿Qué me recomiendas? ¡Ay, que me matan! En este caso sí me plantearía unas Valve Index más un PC potente. Es caro, sí, pero tendrás lo que estás buscando. Pues depende cómo andes de pasta, porque si tienes mucha pasta, pues vete a las Index directamente, pero si andas ahí, pues a lo mejor haciendo un esfuerzo las HP Reverge 2 te pueden venir muy bien. Hola, Carlos, ¿qué tal? Mira, a mí me gusta mucho jugar, pero me gusta mucho jugar a juegos de simulación, tipo juegos de carreras, juegos de coches, juegos de aviones, juegos del espacio, de estos que necesitas ver bien a lo lejos. ¿Qué me recomiendas? Aquí, píllate unas HP Reverge 2. La calidad de imagen que tienen te permitirá ver de lejos con mucha más precisión. Eso sí, asegúrate de tener un PC muy, muy potente y con una gráfica de la serie 3000. Estas gafas chupan muchos recursos y lo que no queremos es que esta calidad superior vaya lagada. Efectivamente, HP Reverge 2 es la que gana. Vamos a ver, jugón, yo soy una friki de los videojuegos y me encanta jugar, pero es que estoy todo el día viajando. ¿Qué gafas me recomiendas? Por favor, adiós. Muy sencillo, Oculus Quest 2. Efectivamente, pues las Quest 2 son las mejores, además, mira qué funda más mona para transportarla. Uy, perdón. Hola, Carlos, ¿qué tal? Mira, a mí me gusta mucho jugar, tengo un buen equipo, el problema que tengo es que no tengo mucho espacio. Vale, no tengo mucho espacio para jugar a las gafas. ¿Qué me recomiendas? A ver, aquí volvemos otra vez, Oculus Quest 2, te las puedes llevar al salón, a la cocina sin problema. Y si alguna vez las quieres conectar al PC, pues también puedes a través del Oculus Link. Es que estamos de acuerdo, las Quest 2. Hola, Carlos, mira, yo soy un arquitecto y necesito las gafas para trabajar, no quiero jugar, solo para trabajar. ¿Qué me recomiendas? ¿Quién dice arquitecto? Dice carpintero, dice abogado, dice fontanero, organizador de eventos, médico... Bien, aquí puntuaría dos cosas. Una, si trabajas en la calle, es decir, que tienes que visitar a clientes, que tienes que hacer presentaciones en diferentes sitios, oficinas, ¿vale? Los comerciales que no paran de moverse. Aquí, en este caso, sí que te recomendaría unas Oculus Quest 2 porque son perfectas para mover de un lado para otro. Y además, tienen un programa de business que seguro que te podría interesar. Ahora, si por el contrario tienes una oficina, un estudio y normalmente es la gente la que te viene a visitar a ti y necesitas una calidad superior, como quizás la de un arquitecto o un médico, yo me iría por unas HTC Vive Pro, que además también tienen su programa business. Al final, para trabajar yo me buscaría las que me resultaran más cómodas y no tuviera que estar con mucho tema de tracking, así que las HP Reverge 2. Hola, Carlos. Mira, te explico. Yo tengo una empresa, ¿no? Súper grande, súper importante y necesitaríamos así como muchas gafas, entre, yo qué sé, 500, 2000, pues no sé. A ver, ¿qué tipo de gafas me recomiendas tú para mi negocio? En este caso, mi recomendación es que hablases con Pico. Este tipo de empresas se especializa en dar servicios a otras empresas. Además, son perfectas si lo que quieres es adaptar tu propio software a medida especial para tu empresa. Por ejemplo, Iberia ha puesto gafas Pico en muchos de sus aviones. Bueno, también puedes comprar grandes cantidades en Oculus Quest. Recordar que los enlaces para la mayoría de lo que hablamos en este vídeo está en la descripción. Como veis, los casos son muy variados. Lo que hemos puesto aquí son casos reales que nos habéis preguntado en el canal. Seguramente haya más, pero con este vídeo creo que resultará más fácil la elección. Igualmente, con cualquiera de las gafas que hablamos aquí no vais a tener problema, ya que son buenas gafas y tienen un rodaje considerable detrás. Así que, sea lo que sea, si estás decidido en dar el paso a la realidad virtual, no te lo pienses más, seguro que no te vas a arrepentir. Te lo digo yo, te lo digo yo. Sean las que sean, no te lo pienses más, métete ya de cabeza, prueba unas y ya verás cómo cambia tu vida. Como última apreciación, comentaros que si tenéis alguna duda ya más allá, siempre podéis optar por unas Oculus Quest 2, que creo que son las mejores en calidad-precio. Y sobre todo, por esto de que no tienen cable, y sí, 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 no subestiméis el poder de no tener cable. Entonces, bueno, pues por 350 euros la podéis pillar en Amazon, oye, que no os convence, las podéis devolver. Que bueno, para eso Amazon no tiene ningún tipo de problemas. Así es que, bueno, espero que os haya gustado este vídeo, que le deis a like si es así, que os suscribáis si queréis más, y nos vemos en el próximo. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!